Ay, mi cholita linda flor, me engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón Ojalá la vida no te traicione, sigue tu camino, no quiero verte Ojalá la vida no te traicione, sigue tu camino, no quiero verte ¿Qué tal amigos? Soy Diosdado Gaitán Castro y quiero decirles que este 14 y 15 de octubre estaré con ustedes Ahí, en la localidad Quelcata de Oruro, en Bolivia Gracias a los pasantes de este año, el señor Ricardo Cáceres Ríos y prima Corpus Luna e hijos Todo esto gracias a la devoción y fe de la Virgen Santa Gertrudis con la poderosa morenada Zona Norte No se olviden este 14 y 15 de octubre También gracias a la garantía de AGR Producciones de Jorge Choque Morales Ahí nos vemos Ojalá la vida no te traicione, sigue tu camino, no quiero verte Ojalá la vida no te traicione, sigue tu camino, no quiero verte